Hola, espero que estén bien y si ya sé, sé que se preguntarán por qué tardaste tanto en sacar esta parte y la verdad es que se pensó sacar este video en noviembre del 2023, pero esto ya no ocurrió porque aparte de que perdí algunos links de mods y mods de los payloads, que por cierto en ese video había un payload chido, bueno estaba anotando el siguiente video de los mod eliminados que se lanzaría en diciembre del 2023, que también ese video de los mods eliminados estaba planeado sacarlo en este año, pero como no saque este video de los payloads mejor lance el de los tops eliminados y bueno vamos con el mod número 5, puesto número 5, Sonic 2 HD payload mod, este mod está muy épico se ve raro ya que paso de ser de HD a ser un payload 2DXD está épico, pero no manchen lo sorprendente es que hacen lo posible por hacerlo 2D y luego exactamente igual, lo recomiendo mucho hay otra cosa, yo no quería retomar esta serie porque son muy pocos mods de los payloads los que hay y pues si así es más complicado. Puesto número 4, yo deje este precioso payload XP llamado, o si va a ser payload mod, de aquí si desconozco de donde venga, pero debo admitir que se ve chido y aparte lo que lo hace ver más chido es que parece que Sonic está tocando el pasto o recogiendo el pasto, literalmente épico y mod, pasemos con el siguiente mod. Puesto número 3, yo deje este mod llamado velocity dash payload, no tengo mucho que decir de este mod, pero si digo que este es uno de los mejores ya por el simple hecho de como se le ven sus pies a Sonic, y yo desconozco de donde sacaron este payload, pero debo reconocer que si les quedó fino XD así que, si estás viendo dime que opinas tu del mod XD. Puesto número 2 y mi favorito y creo que el más raro y por qué raro, porque este es el único payload que hace que cambie totalmente el sprite de Sonic al correr, este mod está épico y aparte de épico su ventaja es esta que les mencione, algo que no en todos los mods encuentras y hasta el momento es el más chido y raro en ese aspecto pero bueno vamos con el último. Puesto número 1 y el mejor de todos, deje este mod llamado lilac stylet, yo lo puse en primer lugar primero por como se ven sus pies de Sonic y segundo porque en la super o hiper forma también tiene esa función, digo, no en cualquier mod te ofrecen algo así y estos dos mods por lo visto si te ofrecen ese tipo de cosas, bien por los que han hecho estos mods así y por es porque se merece este lugar la neta, pero bueno si llegaste hasta acá comenta cual fue el que más te haya gustado y a ver si sale parte 3 XD de esto y si eres nuevo suscríbete. Ya que aquí hago este tipo de contenido y también subo mods y activen la campana y hasta aquí lo dejo.